Hola, ¿qué tal amigos de Erizos? Yo soy Ale Vidal y ya les traigo las 5 más likeadas de Instagram de esta semana. Maneli González, mejor conocida como Mane de Acapulco Short, es una de las influencers más atractivas dentro de los medios del espectáculo. Y no solo eso, es una de las más elogiadas en redes sociales gracias a su espectacular figura, la cual no teme lucir en bikini cada que puede. Y para prueba te dejamos sus fotos más likeadas de Instagram. Azul, blanco y rojo, fueron los colores de bikini de Mane que desató toda una ola de comentarios, aplaudiendo su estética figura. La cual dejó boquiabiertos a más de medio millón de fans, quienes no dudaron en regalarle un like, y es que sin duda se lo merece. 1, 2 o 3, Mane puso a prueba a todos sus seguidores, pues les dio a elegir una de las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram, dejando ver un original bikini al muy estilo hippie. La imagen supera los 700 mil likes, y es que es digna de toda admiración. De rojo te ves bien, bien dicen que no puede faltar un bikini rojo en el closet de una mujer, y Mane lo sabe, pues sus seguidores la nombraron la diosa del verano al mostrar su figura en esta prenda. La influencer y empresaria aprovechó la naturaleza de fondo y posó como nunca. 2, Rosa vibrante. Los seguidores de Mane quedaron paralizados cuando lució uno de sus bikinis más llamativos, pues demostró que el color rosa le queda perfecto, junto a su tono de piel, razón por la que su bronceado fue muy aplaudido. Dicha imagen ya supera los 500 mil likes. ¿Alguien dijo a Animal Print? Mane ama cualquier prenda con este tipo de estampado, por ello no podía faltar un bikini con diminutas manchas de leopardo. La famosa posa sobre una inflable rosa, con una sonrisa de oreja a oreja que conquistó aún más a sus fans. ¿Qué tal espectacular que lució Mane en cada uno de sus bikinis? Si no le has dado like, corre a su Instagram y sorpréndete con su belleza. No dejes de comentar nuestro video y darle like también. Estas fueron las 5 más likeadas de Instagram. Yo soy Ale Vidal y nos vemos en la próxima.